Campamento Cruz Azul Bueno, Cruz Azul, el equipo está con unos días también de vacaciones, van a regresar a entrenar hasta el día de mañana tras esta derrota contra el América Jonathan Peña me encuentro en el interno de Cruz Azul que les ha gustado el trabajo de Joaquín Morino que les ha gustado, que salieron a pesar de la derrota, orgullosos de cómo jugó el equipo contra el América, de cómo demostró un buen rendimiento con 10 hombres ¿Podemos festejar esto o lo ves como una mediocridad? Pues yo lo veo como podría sonar a mediocridad, pero finalmente al Cruz Azul también le gusta que su equipo juegue bien y también en este momento todavía están en una buena posibilidad de tratar de resurgir de dar esos resultados que hasta ahora no se han conseguido con América se mostró sangre no te avasallaron como en ese 7-0 yo creo que también es lo que la afición piensa que cuando vieron a Charlie expulsado dijeron aquí se va a venir otra goleada y otra vez el ridículo y se nos van a venir encima los americanistas en burlas y no pasó así entonces de lo perdido, lo recuperado los celestes es una afición muy sensible lo sabemos, tú lo sabes perfectamente y yo creo que con Joaquín Moreno han logrado porque conocen mucho a él desde tiempo o sea, siempre ha sido como que el interino del fijo que el que entra siempre al quite y ha estado dentro de la institución y recuerda que antes de que llegara el Tuca Ferretti ya había trabajado él con el grupo entonces por ahí yo creo que Cruz Azul va a poder funcionar no se ha cerrado el mercado de fichajes siguen en búsqueda de un delantero yo creo que les vendría también muy bien y Cambindo que se le ha visto por lo menos que ya no se le patrapean las piernas ya se le ha visto también un poquito mejor entonces de Cambindo creo que se ha mejorado pero es que sí, mira creo que realmente necesitaba otro delantero de más jerarquía Cruz Azul Cambindo puede ser un prospecto creo que ya falló muchas se le criticó demasiado creo que la afición buscó un chivo de expiatoria y fue Cambindo pero creo que ahora con sus últimos partidos ha caído un poco las bocas incluso contra América hay una jugada donde me impresionó la fortaleza como dos defensores de la América no lo podían detener o sea, llegó y con cuerpos sacó a dos defensores a lo que le falta mejorar a este muchacho es un poco de definición si la mejora un mejor que puede estar en Europa sin ningún problema por esa potencia física que tiene por esa velocidad que tiene este jugador pero también como que tiene una deficiencia técnica de que luego no se sabe perfilar Sí, pero finalmente es que yo te dije está en su periodo de adaptación y no dudo de que pueda traer alegrías a Cruz Azul ahí también ya está Ángel Sepúlveda que seguramente ahora sí lo podremos ver después de esta fecha FIFA disponible es un delantero no fijo pero que también sabe moverse por los linderos del área sabe abrirse a los espacios entonces Sepúlveda que por cierto es del grupo de ¿Quién crees? del hermano de Jaime Ordiales no te cae no te cae de raro así pasa como en América critican que Santiago Baños trae a muchos de Pits Group pues aquí también pues Jaime Ordiales pues le pidió entre comillas pues ayuda a su hermano y les dio una opción más rata porque hay que decirlo buscaron a William José Dineno que no se les dio también buscaron a Harold Preciado que para mi gusto esa era la opción ideal para Cruz Azul este delantero colombiano que es horta líder de goleo del fútbol mexicano y al final terminó Ángel Sepúlveda que a lo mejor Ángel Sepúlveda es un delantero que en equipos chicos pues ha hecho goles en Querétaro hacía goles creo que a lo mejor puede ser una opción interesante pero no era la solución que buscaba Cruz Azul si para mi hubiera sido mejor el mudo Aguirre que Sepúlveda o sea mil veces pero el mudo que fracasó su fichaje ya cuando incluso estaba en la noria por la lesión que acarreaba me parecía que era una mejor opción o sea le hizo los dos goles a Cruz Azul tuvo otros partidos pero no ha jugado o sea ahí sí Cruz Azul tenía razón lo del tema de la lesión y hay que resaltarlo también cuando los equipos hacen las cosas bien no todo es polémica no todo es criticar y Cruz Azul yo creo que ahí decidió pero regresando el delantero todavía está el mercado de fichajes abiertos para todos los equipos del fútbol mexicano y en Europa también con este periodo de fichajes adicional extraordinario donde todos todos se están moviendo todavía que han llegado por ejemplo Sergio Ramos que lo hicieron en el América que siempre se le dijo no vendan rumbo en el sentido de que no iba a llegar él no iba a querer a ver el caso de Sergio Ramos pero por cuanto lo firmó el Sevilla cuánto va a recibir el salario por el Sevilla mucho menos mucho menos un millón de euros ahí sí fue por amor a la camiseta que decidió regresar al Sevilla porque él es de ahí salió de ese club entonces no y porque su mujer le iba a dar unas nalgadas lo que había en España sí o sí su mujer no quería salir de Europa o sea que ya que el jugador estuviera en el mercado europeo o sea tuvo ofertas de clubes europeos por todo el ganatazará y bueno América no América le ofrecía mucho más que el Sevilla así es pero mira siempre manda donde gobierna el capitán no manda marinero pues bueno ahí está el tema de las águilas de la América vamos a cambiar el campamento vámonos con el campamento de las Chivas y bueno Chivas ya dejó de ser el líder del fútbol mexicano esa derrota contra rayado se sigue hablando del arbitraje de la política de la política de la política